Diego Coca, el técnico de la selección mexicana, empate, empate en la cancha de Arizona, entre Estados Unidos y México, iba ganando el equipo mexicano con un gol de Antuna, pero en un contraataque rapidísimo. El equipo de Estados Unidos termina por empatar los cartones, sigue México sin poderle ganar al equipo de Estados Unidos en los últimos cinco partidos, todavía no logra el equipo mexicano ganarle al conjunto de Estados Unidos, desde 2019 no le puede ganar la selección mexicana a la de las barras y las estrellas que ha crecido futbolísticamente. Diego Coca presentaba hoy un equipo alternativo, secundario, que tuvo dinámica, que tuvo oportunidades incluso de ampliar el marcador, pero a final de cuentas termina empatado y lo vamos a estar comentando en la siguiente hora con Héctor Huerta, Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta, Jared Borghetti, Paco Gabriel y Heriberto Murrieta. ¿Qué te pareció el partido, Jared? Buenas noches compañeros, bien, creo que sabíamos lo que iba a suceder con este partido, muy dinámico, a lo mejor del lado de México más imprecisiones por lo que ya sabíamos, es poco tiempo el que tienen entrenando, no así el equipo de Estados Unidos, que se veía un poquito más conjuntado, que es peligroso en la velocidad, es algo que hay que destacar, esta es la primera acción del equipo de Estados Unidos, que por poco prácticamente no abren el marcador, la velocidad una vez más, aquí un buen disparo de parte de Sánchez, pero en definitiva, me gustó México. Sí, fue un buen desempeño del equipo mexicano, un equipo ligero, un equipo ágil, dinámico, aquí está el robo en el medio del campo por parte de Antuna y aprovecha su gran velocidad para después no solo correr rápido, sino Paco definir muy bien ante el achique del portero de Estados Unidos para marcar el primer gol del partido. Sí, un error grave en la salida, muy bien lo de Antuna, los mejores momentos de México a partir del gol, este disparo de Chávez, esta jugada es extraordinaria, de Antuna de la Rosa, de la Rosa en el disparo, hay una jugada posterior donde interviene aquí, interviene Charlie, que la manda al poste y después viene el gol en el contragolpe de Estados Unidos. Exacto, este balón al travesaño y ahí se origina un contragolpe letal, rapidísimo, vertiginoso, Héctor, por parte del equipo de Estados Unidos, qué velocidad en el contraataque, este es un gran servicio adelantado, pero Guzmán falla, porque en lugar de reventarla de derecha hacia el costado, hacia la banda, consciente, manda un poco a la guerra a Cebedo y el partido se termina empatando. Sí, estuvimos a nueve minutos de ganar este partido, de romper un maleficio que anda ahorita, y yo creo que la selección mexicana, creo que fue mejor que Estados Unidos, me parece, en el trámite del partido, tuvo oportunidades más claras México que Estados Unidos, pero al final de cuentas todo pesa, un error de ellos de Long en la salida con Antuna, error gravísimo de un defensa, y también lo de Víctor Guzmán, o sea, un error claro cuando tenía la oportunidad de despejar, trata de prolongarla hacia el costado, una mala choca contra un rival, y le meten el gol, ¿sigue la malaria? Sigue la malaria, oye, y Víctor Guzmán fue noticia porque no estuvo presente, pero fue noticia porque sí estuvo presente, y falló en el gol de Estados Unidos. Sí, 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 el pocho, ¿no?, de mismo, nombre un saludo para todos, y sí falla, pero viene una jugada de después del gran disparo y bonita jugada de Charlie, a mí me desagrada mucho el resultado, honestamente, no era tan selección BC lo que presentó Estados Unidos, por lo menos de arranque, y esta jugada de contragolpe es Serginho Dest, el único que vino de Europa, para Jordan Morris, que es un buen delantero de la MLS, mucho tiempo brillando en la MLS, y el que cierra es Ferreira, o sea, estos tres jugadores sí han sido de un rato de selección nacional, no es que los hayan llamado ahorita ni nada, y hay algunos otros también, ¿no?, como Kelyna Costa, armó una selección, de Adria Jetlin, una selección, digamos, competitiva B, Estados Unidos, como también lo hizo México, ¿no? Te vas a entender que la de Estados Unidos era como más cercana a lo que podría ser una selección A de Estados Unidos, parejito, lo que pasa es que se comentaba por la tarde que era más BC, y realmente sí termina siendo algo parejo, o hasta CD podría haber sido, ¿no? Bueno, CD, estás hablando que no, y no, porque desde el mismo portero, todos los que por lo menos jugaron sí tienen su experiencia, varios de ellos han estado en selección, pero sí desagrada el resultado, porque otra vez no se puede ganar a Estados Unidos. Ahora, el no perder, pero tampoco ganar, yo siento, Dionisio, que le mantiene en el mismo nivel de presión a Diego Coca como técnico de la selección mexicana. Presión que se traslada en el saludo para todos para el 15 de junio, cuando venga ese enfrentamiento en semifinales de la Nations League de CONCACAF ante la selección de Estados Unidos. Entiendo lo del tema de que no se pudo ganar, que sigue la malaria, pero futbolísticamente a mí sí me gustó lo que vi del equipo mexicano, es más, me sorprendió el partido en general, yo esperaba un partido mucho más flojo, mucho más cerrado, quizá un poco soso, y no fue así. Cuando los dos equipos pudieron, tuvieron transiciones rápidas, mucho más Estados Unidos, más en ese contragolpe, y un México que Coca me da la impresión que le quiso dar recorrido a este equipo, solamente hizo dos cambios, y ya fueron cambios profundos, uno al 71 cuando sale Alexis Vega y entra Charlie Rodríguez, y el otro al 87 cuando sale de la Rosa y termina entrando Osiel Herrera, que a mí me hubiera gustado verlo un poquito más tiempo, sí, 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 sobre todo por la velocidad que tiene y que puede en algún momento también desequilibrar, pero este examen del equipo mexicano me gustó, es más, me atrevo a decir, al igual que Huerta, que fue mejor futbolísticamente hablando que la selección de Estados Unidos. Sobre todo después del gol, cuando cae el gol de México, México toma confianza y contragolpea muy bien, Antuna juega un partidazo, Antuna muy bien, de la Rosa muy bien, después el complemento con Charlie, hay un par de disparos, uno de Charlie, otro de Sánchez, que tenían que haber terminado en gol y que eran el 2 a 0, de ahí viene el contragolpe, no solamente la mala intervención de Reyes, sino que desde antes tenían que haber bajado al jugador, lo tienen que cortar. Cuatro jugadores quedan en el camino de la zona. Ahí tienen que cortar. ¿Hay quién es? ¿El que la conduce? ¿Morris o Dest? No, es Dest. Dest y luego abre para Morris, Morris entra y Ferreira. Es que a Dest lo tenían que haber bajado, como dice Paco, porque pasa entre tres y limpia la zona. Y de ahí viene la posibilidad, porque anímicamente Estados Unidos crece, se fortalece y ahí te pudo haber dado la vuelta. En términos generales me gusta el partido, no, hay una gran diferencia entre perder que empatar, una gran diferencia. Cuando Estados Unidos yo creo que la presión hoy no es para Coca, es decir, si hubiera perdido, imagínate, y después el 15 de junio enfrentar otra vez a Estados Unidos en un partido oficial, es una gran presión. Yo creo que sale fortalecido, yo creo que sale fortalecido. Yo creo que se va contento, porque no son tus titulares, no son tus titulares y juegan muy bien. Paco, la lectura es, no le ganas otra vez a Estados Unidos. Yo por eso decía por la tarde, es una piedrota en el zapato este partido, porque finalmente vas a tener uno en la Nations League, y no te iba a dar mucho si ganabas, te iba a dar muy poco. Si perdías, se te iba a venir encima, estoy de acuerdo. El empate, aunque sea un buen desempeño, no deja buen sabor de boca. Pero un empate más cercano de la victoria. Claro. Yo sí vi a México más cerca de la victoria. Pero en el verano vimos mal los resultados contra Estados Unidos, que se jugó muy bien, por lo menos un partido. Bueno, en la final de la Nations League se jugó bien, pero los otros, siempre México quedó abajo de Estados Unidos, futbolísticamente hablando, no solamente... Pero los escucha así como si hubiera habido un partidazo de México, ¡guau! Bueno, es que por lo que había presentado... Hay cosas muy rescatables, hay cosas muy rescatables, sí hay que decirlo, la verdad. Esperábamos menos, en la realidad. Sí, 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 claro, claro. De hecho, creo que del partido, del partido esperábamos menos. El partido estuvo bueno. El partido y de la selección de México, ¿no? Sí, de acuerdo. La selección de México porque es un equipo que tiene muy poco entrenando. Más allá de que se hayan juntado para este juego, el técnico tiene poco. Y eso es sumarle también, porque puede... Estados Unidos no tiene técnico, ¿eh? Este es interino. Hudson. Sí, sí, sí. Anthony Hudson. Entonces, creo que lo que hoy demuestra México son cosas buenas, jugadores bien, en buen momento, aprovechando la oportunidad. Jóvenes. Es cierto, lo mejor... Pudo haber sido mejor ganar. Pero este empate, como dice Paco, no te queda con un sabor de empate malo, ni de... Un mal sabor de boca no te deja. Te queda con más cercano a decir, ok, está bien, no lo ganamos, pero estoy más cerca de poderlo ganar. Sí, claro. Pero para efectos concretos de fríamente, más allá del buen desempeño del equipo mexicano, en términos generales, ¿se mantiene la superioridad de Estados Unidos sobre México? No, pero independientemente de eso, o sea, eso realmente ni traerlo al tema a decir, no, todavía no te podemos ganar, todavía no... O sea, ya lo pasado, pasado, hay que ver hacia adelante. Claro. Ok, está bien, ok. También hay que decirlo. Yo me voy a basar más en lo que tiene que haberle quedado a Diego Boca para este juego. Dos cosas. Uno, que si va a jugar de esta forma, tiene que poner tres centrales que en velocidad pueda alguien realmente hacer algo. Porque los que juegan por fuera son de irse mucho al ataque y se quedan con tres centrales, estos tres que no tienen velocidad y la velocidad le hace daño. Son lentos. Pensando que en algún momento pueda jugar así, con un contención como Edson Álvarez, que tampoco es rápido, entonces tendrá que replantearse mucho si esa formación le puede hacer daño. Otra para mí es una cosa que recordarás, yo creo, Paco, al principio de la era de Tata Martino, cuando fue a la Copa Oro, que lo seguimos, y él hablaba mucho en las ruedas de prensa que México daba al frente muchos pases intrascendentes. Muchos pases intrascendentes. Y hoy creo que si nos ponemos a analizar a México, cuántas veces lo hemos visto en los últimos años estar en una posición de un centro, en una posición de encarar, de hacer una triangulación, de hacer una pared, de buscar un pase con un delantero para ir a buscar el rebote o un pase para buscar el disparo. No nos atrevemos y terminamos yendo para atrás, yendo para atrás. Y una jugada que estaba frente al área grande, en el vértice de la grande, para buscar o terminar una jugada de gol, terminas con el portero. Eso creo que si Coca lo ve, es decir, a ver, no es cierto, a lo mejor no queremos perderla por perder, pero si buscamos trascender, si buscamos hacer daño, si buscamos hacer daño en esta forma de cómo nos podemos mover o buscar un centro al movimiento de un delantero, más cerca estaremos del gol. A tratar de encontrar una jugada que sea tan clara. Porque pocas veces va a tener una jugada tan clara, porque no tenemos jugadores desequilibrantes de esa forma como para decir, dásela a él y él se va a quitar uno o dos. Nada más de la gente de atrás, yo creo que en ese sentido estás bien resguardado. Porque si vas a estar con Montes, con Johan Vásquez y uno más, y delante de ellos Edson, estás bien resguardado. Hoy me gustó el equipo mexicano hacia el frente. Mucho vértigo, mucha dinámica. Bueno, faltó hacer el gol, pero estuvimos muy cerca. Yo vi a México, no sé si coincidimos, yo vi a México superior a Estados Unidos. En términos generales, lo vi superior a Estados Unidos, ligeramente pietra, pero lo vi superior. Sí, sí, yo también, yo también, por eso deja mal sabor de boca el resultado, porque al final de cuentas, titulares, todo esto va a ser otra vez no seleccionado a Estados Unidos. Ahora, ¿desde hace cuánto tiempo? Hubo tres jugadores de la selección mexicana que fueron titulares en el Mundial. Sí, Gallardo. Gallardo, Luis Chávez y Alexis Vega, ¿no? Y Estados Unidos Zimmerman, nada más. Entonces, hay que decir también eso, porque si aunque ellos tenían jugadores que han estado mucho tiempo en selección nacional, realmente no son titulares. Entonces, da el dato de cuántos de ellos, cuántos partidos tienen en selección y de los que hoy jugaron, cuántos tienen en selección. Pero hay más, tiene muchos. Hablas de Zimmerman, ¿no? La mayoría, la mayoría. ¿Qué tiene? Tienen muchos partidos. Pero en fechas FIFA, normalmente no juegan en selección nacional. En fechas FIFA, también México va a hacer muchos cambios. Y del equipo que tiene México, Armando, al equipo que tiene Estados Unidos, creo que ellos tienen un techo más alto cuando vengan todos los de Europa con ellos. Son cuarenta y tantos jugadores que están en Europa. El último convocatorio hubo 23 de Europa. Víctor, pues ha jugado mejor el equipo que más tiempo ha entrenado en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Jugaron mejor. Le han visto, le hicieron ver la cara más feo a México. Hay que pensar. Los de la MLS que los de Europa. Hay que pensar que jugadores están como para pelear la titularidad de México. O sea, Chávez es titular. No. Yo creo que Erick Sánchez está peleando en el puesto. Sí. Lo ha peleado en la eliminatoria. Erick Sánchez. A cualquiera. El que estuvo hoy con Chávez. Chávez. Ahora, ¿desde hace cuánto? En un partido contra Estados Unidos, si hacemos por lo menos el ejercicio, hay cuatro o cinco jugadores en lo individual que hoy se vieron bien. Ya nombraron el tema de Chávez. Ya nombraron el tema de Sánchez. Erick Sánchez. Pensamos que había que ganar como fuera. Porque las formas quizá no iban a ser las idóneas con un equipo que no se había parado junto nunca. En este sentido no podíamos estar pensando. Yo creo que nos equivocamos en formular la pregunta o en todo caso en el análisis de tenemos que ganar a como de lugar. Yo creo que era no puedes perder. A mí me parece que era no puedes perder. ¿No te quedas un poco en la misma? Es que sí. Es que yo veo muy diferente. Para la generalidad, sí. Si ves el partido, claro que es agradable. Yo creo que una cosa, perder, perder no hay manera. Aunque hayas jugado y hayas superado al rival. Sí. Pero juegas mejor que el rival y empatas, es muy diferente. Sí. A mí me gustó México. El funcionamiento ha sido bueno, pero a final de cuentas yo digo... Digamos que frenó. No voy a convencer a Piedra. No, no, no. Y tampoco a Beto, ¿eh? Tampoco a Beto. Es que agradándome México no se pudo ganar. Eso es lo que te deja. Pero... Iba ganando el partido. Pero la verdad es que esperábamos menos de lo que vimos también. Pero bueno, se te agradó, aunque es importante. ¡Gracias! ¡Gracias!